¡Ay, el corazón! Me voy a levantar la corriente, ¡ay! ¡Ay, qué... Dani, te hemos visto bien! De un momento a otro te vemos en el atador, ¿qué es lo que te ha pasado? Lo que pasa es que tengo ahorita un problema en la columna. Mi disco en la columna se ha ido gastando y ha ido generando mi disco hasta que ya no lo tengo. Y lo que está chocando es hueso con hueso. El dolor es horrible, el dolor es fatal. Ya en la clásica, mi dolor es mío no es... A nadie, a nadie se lo deseo yo. Hace más de un año, el hospital Guillermo Almenara detectó que Dani padece degeneración discal, es decir, desgaste acelerado de los discos intervertebrales. Pero estos últimos meses, sus dolores se han multiplicado y él siente que ya no puede más. El dolor más grande de 10 sería, yo quiero invadir. No tanto el dolor físico, sino el dolor emocional. En la escala del dolor, ahí sigue mi idea de quedar inválido. No puedo errar de los hijos lo que ellos, lo que vos como padres no quieran. El dolor que tengo en el propio piso, el dolor que veo reflejado en mi familia. El que ellos sufren al lado mío. Y eso es triste para mí, de verdad. De verdad, muy, muy, muy penoso. Vamos a presentar, señores, un amigo, un gran compañero que ya tú lo conoces, no necesita presentación. Vas a ver esa nariz nomás. Y él es el gran Dani, señores. Los aplausos para el alizón Dani. ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! Gracias. Hay gente que me ve mal y dice, ¿qué está pasado? Hay gente que está muy sin confianza, la verdad que... La verdad que me han violado. Quiero agradecer al hospital, a la señora. Señor, conmigo, muy amable, me lo quiero agradecer. No es nada grave, señores. Todo por un vestido mío. No cargue un peso, señor. Ay, ay, miércoles. El dolor es fregado, te da unos calambres horribles, pero igual tenemos que ir. ¿Su esposo? ¿Su amigo? ¿Su cliente? Muy bien, ahí. ¿Cómo es eso? ¿Que es su cliente, baboso? Lo que pasa es que ella tiene un puesto en el mercado, mami. ¿Qué tal se porta, amiga? No lo dejes, mamita. Conjuros así ya no hay. Queda poco. Señor, el son de fuerza para el alizón Dani, por favor. ¡No hay otra otra otra! ¡No hay 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 otra otra! ¡Ah! ¿Y otra vez? ¡Ah! ¡Ah, su madre mía! ¡Ah! Ahorita lo siento más. Se me está pasando la adrenalina. Dolores tan terribles, que incluso tuvimos que llevarlo de emergencia al doctor. ¿Te puedes apoyar para aquí? Si ¿Lo puedes? Te duele mucho Esta si te la flexiona y duele de alma Ahí ha empezado a ver Toda esta zona Lo que tú tienes ahora es una degeneración completa Este disco ya no tiene disco Y es por eso que te duele Estas dos vértebras ya no se muevan para que ya no le duela. Se va a hacer una aplicación, poniendo unos tornillos especiales que van a través de esta estructura que es el periculo. Se colocan como cuatro tornillos donde está el disco y en la parte posterior se haga una masa sólida y ya no se mueva. ¿De qué operación? ¿Cuánto demoraría para reír? ¿Aquí va a medar? ¿Qué ya es? Para que esto como solide puede demorar, es decir, con desahondar. O sea, un mes despacito, como estoy ahorita. En pocas semanas, Dani pasará por el quirófano del Hospital Almenara y aunque él está muy nervioso por esta dedicada operación, estamos seguros que nuestro querido Narizó volverá a ser el mismo de siempre. Quiero agradecerle a la directora del Almenara, la doctora Carmen Miyazato, a Pablo Grijalva y Pedro Pino, que son las tres personas importantes en Almenara que están dando en toda la ciudad del caso. Yo voy a hacer una actividad, un circo. Va a estar el señor Jorge Benavides, muchos artistas, Cachay, Kike. Tienes que prometernos que una vez que vas a estar bien, que vas a dejar esto, Dani, vas a salir con nosotros a las calles. Es una promesa. No, no te puedo. Los ánimos, bien puesto. Muchísimas gracias. ¡No!